Selima Torrico, concejal del MAS en Cochabamba, asegura que Fernando Camacho y Marco Pumari no tienen moral para participar en las elecciones generales del 2020. El país quiere, no quiere saqueos, no quiere esas repartijas de aduanas, repartijas de intereses personales que ahora su papito o su pitita haya negociado, por ejemplo, de los 250 mil dólares para la campaña. Asimismo, la Coordinadora del Norte, en defensa de la democracia, restó importancia a este binomio y aseguró que la preocupación del movimiento al socialismo ahora es mantener su personería jurídica. Uno de los puntos que nos preocupa, por ejemplo, la militarización al trópico de Cochabamba, la pérdida de la personería jurídica del MAS. Entretanto, el asambleísta demócrata Freddy González aseguró que los exlíderes cívicos primero deberían de aprender de gestión pública. Por otro lado, el concejal demócrata Carlos Coca aprobó esta determinación. Mi consejo es que tanto Pumari como Camacho puedan participar en el nivel local, como gobernadores o como alcaldes, porque es importante que aprendan de gestión pública. Que dejen de lado los intereses personales los precandidatos y haga un solo bloque para ir a las elecciones nacionales.